Estamos aquí acompañándolos en pantalla libre. Hace aproximadamente ya un mes que los integrantes del Conservatorio de Música Julián Aguirre están poniendo en marcha Punto Julián, una propuesta que ya tiene cuatro años en su haber, es la cuarta en su tipo. La Universidad Nacional de Río Cuarto es uno de estos puntos de encuentro. El próximo jueves tendrá lugar una actividad interesante. Para ello está la directora del Conservatorio de Música Julián Aguirre para contarnos detalles. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Gabriela? Muy bien. Gabriela Quesada es directora del Conservatorio de Música Julián Aguirre y nos va a dar los pormenores de esta iniciativa. Bueno, gracias por invitarlos y gracias por hacerse parte de este Punto Julián. En realidad este es un proyecto institucional. Como dijiste, es el cuarto año que estamos llevándolo a cabo y la finalidad es encontrarnos. Punto Julián es puntos de encuentro. Y bueno, un encuentro que tenemos es con la Universidad este jueves. Ya hemos tenido otros en realidad con la Universidad, pero bueno, este jueves tenemos intervenciones artísticas en el campus y bueno, con la participación de nuestros ensambles. Hay un importante lazo que se ha generado en los últimos años con la Universidad Nacional de Río Cuarto. Hemos visto la participación de integrantes del Conservatorio en diferentes eventos y en este caso en concreto con la gala que se hacía en homenaje a Guastavino. El 15 de octubre que fue. En realidad con la Universidad hemos generado un ciclo que se llamó Puentes de Artes y Encuentro con cuatro ediciones, una que fue en mayo, otra que fue en agosto, la de octubre acá que entró dentro de nuestro marco Punto Julián con el homenaje a Guastavino y una que se va a hacer en noviembre. O sea, es un convenio que en realidad queremos que continúe la idea de haber estos lazos que hemos estrechado con la Universidad, participando en colaciones y bueno, en realidad nos nutre ambas instituciones, creo yo. ¿Cuál es el objetivo que se han propuesto con Punto Julián? Porque la intervención no es solo en el campus universitario, han estado participando en los barrios, en los colegios. Aunque parezca mentira, hay muchísima gente en la comunidad de Río Cuarto que no sabe que existe esta institución, que el año que viene cumple 90 años y que es gratuita. En realidad es la única institución de enseñanza de la música pública en la ciudad de Río Cuarto. Y hay, en realidad, parte de la comunidad de Río Cuarto que no sabe que existimos. Entonces la idea del Punto Julián es darnos a conocer y sobre todo salir de las aulas y mostrar nuestra música. Esas son las dos finalidades del Punto Julián. Que sepa la gente lo que hacemos adentro. ¿Quiénes participan de este salir de las aulas y mostrar la música? Todos. ¿Quiénes lo hacen? Todos, todos. Nosotros tenemos tres niveles. Un nivel inicial que comprende niños de 4 a 12 años y que abrieron el Punto Julián este año haciendo la apuesta de un musical que se llamó Derechos Torcidos, que en realidad trata de los derechos de los niños. Los 150 niños que tenemos estuvieron en escena. Lo vamos a repetir la semana que viene para escuelas primarias de la ciudad. Tenemos un nivel medio, que es el nivel instrumentista, donde tenemos todas las cátedras. Entonces cada cátedra muestra lo que hace. Tenemos cátedras, bueno, todas las cátedras de viento, cátedras de tajista, mirando algunas fotos, poniendo algunas fotos. Y tenemos el profesorado de música. En realidad intervienen todos los estudiantes en el Punto Julián y la mayoría de los profesores, por supuesto. ¿Cuál es la recepción que han tenido por parte de los destinatarios de esta propuesta? Es muy interesante. En realidad todos los años se generan cosas nuevas y llenamos todos los espacios. Este año hemos decidido hacerlo un mes porque lo hacíamos entre 10 y 15 días de octubre y sinceramente nos quedaban como cortos. Los 10 años hemos hecho un mes y a pesar de ser muy agotador, en realidad siempre es muy buena la respuesta. El viernes estuvimos en la vecinal Alto Privado Norte con los coros de los adolescentes y la vecinal estaba llena. Así que el Leonardo Fabio con los vientos siempre lleno, nuestro auditorio también, o sea, la recepción de la gente y el acompañamiento de padres, por supuesto, también. Eso es muy importante. ¿Cómo receta la gente esta visibilización que ustedes están haciendo de este conservatorio? Y lo más, a ver, de alguna manera lo que nosotros vemos como recepción es las inscripciones. Termina el punto Julián y todo el mundo viene a consultar cómo hace para estudiar música. Nos sorprende en realidad esto, sinceramente, de que la institución sea a veces desconocida en algunas cuestiones. Pero, bueno, queremos decir que estamos en Córdoba 960, que es Banda Norte, que lo único que, a ver, el aporte que pedimos económico es una asociación cooperadora, que no es para sostenernos nada más, pero que, bueno, es libre y gratuita para todo el mundo. Este año hemos presentado en el punto Julián dos nuevos ensambles, que es un ensamble de vientos que reúne a toda la cátedra de vientos y una orquesta de tango. Este año se abrió una orquesta de escuela de tango, que en realidad no congrega solo a estudiantes del conservatorio, sino que es abierta al público general. Quien quiera tocar tango puede llegarse. Este jueves en la Universidad Nacional de Río Cuarto van a estar presentes los ensambles. Algunos ensambles. Van a estar trombones, flautas traversas, guitarras, un ensamble de guitarras y violines, que son los que tocaron en la última colación, van a estar interviniendo, y dos ensambles de percusión. ¿Cómo es el programa previsto para ese día, para que ya se vayan agendando los que deseen sumarse? En realidad, lo que acordamos con el Departamento de Arte, que es con quien coordinamos todas las acciones, es estar en el comedor universitario, en la Plaza de la Militancia, en la biblioteca y posiblemente en alguna de las, de los hall de entrada de alguna de las facultades. ¿Hay horarios específicos o eso va a ser una caminata? Va a ser una caminata, pero tiene horarios, desde las 11 más o menos está previsto hasta las 13 horas. Así que los esperamos a que se acerquen a escuchar. El trabajo ha sido conjunto con el Departamento de Arte de la Secretaría de Extensión de nuestra universidad. Sí, sí, este año hemos trabajado muy en conjunto, junto con Enrique y los coordinadores, así que estamos muy contentos con lo que hemos logrado en esta articulación con la universidad, y espero, y creo que Enrique también, que esto sí continúe por estos años. Bueno, a las 11 de la mañana entonces... 11 de la mañana pensamos comenzar con las intervenciones. A lo mejor con alguna cámara en vivo los acompañamos. Cómo no, los esperamos seguramente. Lo mejor entonces para ese día. Y el 30, aviso, el 30 de octubre cerramos en el teatro, en Teatro Municipal, con nuestra orquesta, la Orquesta Juliana Aguirre, que tiene aproximadamente 50 integrantes, y se presenta por primera vez la orquestita de niños de cuerdas. Eso va a ser... En el Teatro Municipal el 30 de octubre a las 20.30 horas. 20.30. ¿Entrada? Entrada, 30 pesos. Simbólico. Simbólico para el recuperador, un aporte, un aporte al recuperador. Bueno, muchísimas gracias Gabriela por tu presencia entonces aquí en los estudios de Pantalla Libre. Gracias a ustedes por invitarme.